Comencé con un carrito aquí, otro allá, pero a veces uno se queda corto para crecer. Por eso me acerqué a ellos. Estudiaron mi caso, se tomaron el tiempo para aconsejarme. Me hicieron sentir que aunque mi empresa es pequeña, para ellos es grande. Es que cuando te dan la mano, eso te da fuerza para seguir. Banco Delta, creciendo contigo.